Bienvenidos a Kaba Arte y Monedas TV, el canal del arte y las monedas de colección Hola, que tal amigas y amigos de Youtube, saludos a todos los amantes de las monedas de colección Soy Kaba, su anfitrión y hoy te invito a que me acompañe a descubrir el significado de las letras en las monedas o mejor dicho, el significado de la marca de seca de las monedas estaremos aprendiendo también que son las casas de monedas y muchas cosas más Así que si te interesa, espero que te quedes hasta el final para que aprendas algo nuevo y te empapes cada día más de este bello hobby Pero antes de seguir con el contenido, permíteme pedirte que si no te has suscrito, te suscribas le de me gusta y active la campana para seguir con este proyecto que va muy bien Bueno, empecemos por saber que son las casas de monedas Las casas de monedas son instituciones responsables de acuñar monedas y medallas de un país o estado Estas instituciones son generalmente propiedad del gobierno y están respaldadas por los gobiernos e instituciones financieras de dicho país o del mundo mejor dicho Su función principal es producir monedas de circulación y monedas conmemorativas y otras piezas numismáticas Estas de monedas también suelen ser responsables de la calidad y autenticidad de dichas monedas y también de la producción de las monedas y a menudo también realizan actividades de investigación y desarrollo de monedas con la acuñación y la producción de dichas monedas Algunos ejemplos de casas de monedas incluyen la casa de monedas de Estados Unidos de Royal Mint en el Reino Unido y otra casa de monedas muy importante es la casa de monedas de París, Francia Ahora vamos a pasar a conocer el significado de la marca de seca en la moneda Primero, la marca de seca representa la casa de monedas donde fue hecha la moneda Segundo, los precios de las monedas varían ampliamente según la marca de seca o la casa en que se fabricó la moneda Por tercero, no todas las monedas tienen la marca de seca y también no todas las monedas tienen la marca de seca en el anverso o en el reverso de la moneda También muchas veces la marca de seca está ubicada en el borde lateral de la moneda La marca de seca siempre aparecerá en, como le dije, en el anverso o en el reverso de la moneda pero también se puede apreciar marca de seca en alguna moneda en la parte lateral de la moneda Y eso es lo que significa nada más y nada menos que la marca de seca en sus monedas El significado que tiene la marca de seca de la moneda es la casa, o sea, la letra inicial de la casa de monedas donde se fabricó su moneda Como por ejemplo, le voy a poner aquí varios ejemplos Aquí le voy a presentar una moneda de la casa de San Francisco que tiene la letra S La moneda de la casa de Denver tiene la letra D La moneda de la casa de Philadelphia tiene la letra P y muchas veces no traen la letra de ninguna, o sea, no trae letras Vienen sin marca de seca, la de Philadelphia y con la letra P Entonces, la que es menos común es la casa de West Point que trae la letra W Eso es en la casa de monedas de los Estados Unidos En la casa de monedas de Inglaterra o Francia tendrán otras monedas, otras letras pero las tienen Así que ya saben Si te gustó este contenido, dale me gusta, activa la campana Y activa el botón de Supergracias para que el canal siga creciendo Nos ayuda mucho Así que hasta el próximo video mi gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!